Un espectacular amanecer en Porto Alegre. Espectacular. Ahí pueden ver Porto Alegre, Brasil. Como dicen, después de la tempestad llega la calma. Poco a poco se les va brindando las ayudas que requieren todas las personas afectadas. Poco a poco, aunque es importante que llegue más maquinaria, más maquinaria que ellos necesitan para evitar que haya alguna cuestión de virus, alguna propagación de alguna enfermedad. Ustedes saben que estas basuras son perjudiciales. Pero vea, lo importante es esto, esto es lo hermoso, esto es hermoso. Brasil, Porto Alegre. Si oyen los pajaritos, trinando, cantando en portugués. Ha, 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 ha.